Va a saltar ese saque en cualquier momento Ay, el cañón va a ayudar, el cañón va a ayudar El cañón va a ayudar, voy al cañón No, falla el cañón Toma cerdo miserable Balazos Al estilo, entra el A8 No ayuda la TF para formar un cañón Y falla el cañón, loco Terrible midlaner, eh De los mejores del LSK Capra, buja que se lo leo más, gente Gracias Don't care what the app say Yeah Gracias Gracias